El diálogo es indispensable, pero hay momentos en que se agota el diálogo, en que simplemente hay un disenso que no es posible de resolver. Nuestra coalición es una coalición de centro y de izquierda, por lo tanto es evidente que respecto a temas sensibles, sobre todo de seguridad social, podemos tener diferencias. En el caso de la reforma laboral hemos hecho un avance importante, pero si la diferencia subsiste, entonces la presidenta debe zanjarla. Ustedes conocen muy bien la posición de los socialistas. Nosotros estamos por la titularidad sindical, estamos porque los beneficios de la negociación se extiendan a la medida que haya acuerdo de quienes negociar, estamos por la huelga sin reemplazo, y eso fue lo que votamos en la Cámara de Diputados, en conjunto con los diputados de la democracia cristiana, en conjunto con los diputados del Partido Comunista, y esperamos que eso que votamos, la bancada de la nueva mayoría de la Cámara de Diputados, sea lo que termine siendo el contenido del proyecto de ley. Si no hay acuerdo entre los senadores de la nueva mayoría, y se mantiene un disenso, el responsable de resolver ese disenso a través de una indicación, es el gobierno. Gracias.